Y esta es la conversación que tuvimos hoy por la tarde, Álvaro Delgado y su servidor, con el padre de Devani Escobar. Vamos a ella. Volvemos a los periodistas esta tarde, y tal como le informamos el día de ayer a detalle, hubo una información relevante con cuatro conclusiones después de que peritos, expertos, hicieron su trabajo, concluyeron, entre otras cosas, algo que por supuesto es de enorme relevancia para el caso de Devani. Y una de esas conclusiones es que no perdió la vida, como inicialmente se informó por parte de la Fiscalía Estatal con un golpe en la cabeza, sino que fue por asfixia y por sofocación, por obstrucción de orificios respiratorios. Y justamente le hemos invitado el día de hoy a don Mario Escobar, papá de Devani, para que le informe a usted, que nos ve y que nos escucha, lo que él concluye después del informe del día de ayer. Le agradecemos mucho, don Mario Escobar, la oportunidad de informarle al auditorio de los periodistas. Bienvenido. Gracias, Álvaro. Gracias, Alejandro. Aquí a la orden, como siempre. Gracias. Sus primeras impresiones las daba usted ayer a través de un comunicado, una información de primerísima mano, pues donde usted, entre otras cosas, solicitaba que todos los funcionarios que actuaron con ineficiencia, que fueron negligentes, pues pagaran. Básicamente eso es lo que usted exigía. Pero hay otras dudas, don Mario, que se desatan a partir de que se presenta esta nueva autopsia. La primera que le tengo que preguntar, con todo el dolor que eso pueda significar, pero también para abonar a la verdad. ¿Usted cree que su hija fue asesinada después de esta última autopsia? No creo. Siempre lo he dicho. Siempre he mantenido esa postura de la primera necropsia, y luego fue el primer peritaje, y luego el segundo peritaje. Y siempre hemos tenido esa tónica. Nunca nos hemos salido de esa mentalidad por la forma en que vimos el cuerpo cuando lo vimos en la CEMEFO nosotros, porque no nos han demostrado con ningún video, ni con nada, y no lo van a poder demostrar, digo, al menos de que siembren algo y que inventen algo, ¿verdad? Pero de alguna manera el día de ayer nos confirmaron científicamente que así fue. Es decir, fue privada de la vida por asfixia. ¿Quién? ¿Quién fue el asesino? Bueno, fue privada de la libertad primero. Ayer, en el peritaje que nos dan, nos dicen que ella estuvo de tres a cinco días fallecida después de que encontramos el cuerpo. De ahí, si las matemáticas no fallan, son ocho días yéndome a lo máximo. Ocho días que estuvo privada de su libertad. Ocho días que violentaron sus derechos humanos como mujer. Ocho días o diez que no sabemos dónde estaba, que no sabemos con quién estaba, que no sabemos, ahora sí lo puedo decir, ¿quién la tenía secuestrada? Porque efectivamente, después de la autopsia del día de ayer, la que se presenta el día de ayer, todo dice, que efectivamente confirma lo que usted había planteado, incluso aquí mismo en los periodistas, que ella era víctima, había sido víctima de un feminicidio. Usted parece ir, don Mario, adelante por mucho tiempo a las fiscalías, a la Fiscalía Federal, a la Fiscalía del Estado. Lo que usted ha denunciado desde un principio se ha venido cumpliendo casi con creces. Por eso mismo me atrevo a usted a preguntarle, usted qué piensa, quién la tuvo secuestrada, con qué propósito y pues quién la asesinó. Es decir, ¿por dónde está usted pensando que debería la autoridad indagar, profundizar? Bueno, ahí ya con todo lo que vivimos ayer, nos vamos a tener que regresar a la carpeta de desaparecidos, a todas las maligencias que hubo dentro de ese proceso de la Fiscalía de Desaparecidos, al proceso que hizo Rodolfo Salinas, que fue destituido, pero que no se le abra, que no se le ha abierto carpeta. Entonces hay que abrir una carpeta de investigación para ver qué fue lo que hizo en esos cuatro cateos, dónde él estuvo como encargado y que el gobierno estatal le puso 200 elementos y que él no tuvo la capacidad, junto con el otro licenciado caballero de antisecuestros de desaparecidos, no tuvieron la capacidad de realizar bien su labor. No sabemos si fue por dolo, por negligencia o por cualquier otra situación, pero de que se les tiene que abrir una carpeta a ellos es inmediato. Tenemos que volver a la fiesta, tenemos que volver a lo que pasó afuera de la quinta, tenemos que volver a cuando caminó de Evany a esa empresa llamada Alcosa y tenemos que volver cómo llegó a Alcosa. Si los videos o el video que muestran corriendo no es un fotomontaje de alguna corrida donde ella salió corriendo de la quinta, yo de ahí, o sea, tú no me quitas eso, o sea, hay que analizarlo y para mí es el mismo montaje porque ahorita la tecnología está muy a la vanguardia y se pudo haber hecho eso. Entonces, si dicen que estuvo ocho días, nunca salió del hotel, entonces si dicen que entró, nunca salió del hotel. Entonces, de alguna manera, ahí tenemos que regresar a todo eso, pero sin olvidar que los coordinadores de la CEMEFO y el que hizo el peritaje son unos negligentes y deben de renunciar o correrlos inmediatamente porque ellos dijeron Devany caminó, cayó, se golpeó y se murió. Y no fue así con lo que nos dicen el día de ayer. Sí, es decir, lo que ocurrió el día de ayer es que desbarata absolutamente toda la construcción que desde el principio habían levantado autoridades que usted ha mencionado. En una prisa que tuvieron deliberada de ocultar, ¿recibiendo órdenes, don Mario, o por cuenta propia? Podría ser cualquiera de las dos, recibiendo órdenes o por cuenta propia, de que hubo una eligencia y que quisieron darle carpetazo al caso de Devany, lo quisieron hacer. Pero yo levanté la voz, la gente me apoyó, los medios de comunicación como ustedes nos han apoyado y precisamente gracias a todos, a Devany no se le dio carpetazo. Gracias a la coadyuvación porque llega, llega hasta el gobierno federal donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió conmigo y con mi esposa a encontrar la verdad, a decir quiénes son los presuntos culpables. ¿Y por qué? Porque los hechos ahí están, no estamos inventando nada. Cuando se hace la exhumación y se determina el 23 o 25 de mayo que lo que salga dentro de ese peritaje es lo que se va a poner, adelante. Yo dije, con que me digan la verdad, si me demuestras a mí que Devany tuvo un accidente, lo acepto, pero no lo pueden demostrar porque bueno, ya nos dieron otro tipo de información donde se determina que Devany fue asfixiada, que Devany tentativamente le taparon la boca, que Devany la golpearon, que a Devany hubo una segunda o una tercera persona que estuvieron dentro de estos hechos, privándola de su libertad, de sus derechos humanos como mujer, violentándole todo eso y aparte la asesinaron, la golpearon y la sembraron dentro de esa cisterna. Don Mario, me llama mucho la atención este dato porque para mí al menos es una novedad. ¿Hay más de una persona involucrada en la desaparición y el asesinato de su hija por lo que usted dice? Sí, sí, definitivamente digo, no lo puedo asegurar ahorita, pero voy a tratar de comprobarlo. Si fueron hombres o mujeres o hombre y mujer o un solo hombre o una sola mujer o dos mujeres, no lo sé, no lo sé, pero de que hay gente implicada en esta situación y que privaron de la libertad a mi hija y que la privaron de su vida, los hay. Nada más que ahora es lo que tenemos que demostrar. En la tercera conclusión que dio a conocer ayer la Fiscalía de Nuevo León, se establece que no se encontró ninguna evidencia de lesión por violencia sexual. ¿Eso qué significa para usted, don Mario? Eso lo que dicen ellos es de que no hubo violación, que no hubo abuso sexual. Sí. Pero bueno, yo a eso todavía no le doy cerrojazo. Ahorita sigo investigando porque no puedo decir, ah, ok, no, ya lo dijo esta persona, excelente. No, yo necesito checar otras cosas que he estado investigando el día de hora y que me dan la pauta para poder determinar si acepto eso de la violación o no lo acepto. De entrada, bueno, aquí lo que estamos aceptando es la necropsia de que la violentaron, la asfixiaron y que falleció. Independientemente de lo que haya pasado, si hubo abuso sexual, si fue consensual, si no fue consensual. O sea, eso digo, era una persona de 18 años adulta, adulta en el aspecto de que ya ella tenía una mayoría de edad y que de alguna manera si dicen, ah, es que encontraron condones. Bueno, pues yo soy maestro y es lo que le digo a mis alumnos. Cuídense para que no agarren un ETS, una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque se deben de cuidar. Ahorita hay muchas, muchas transmisiones que de alguna manera pueden dañar nuestro cuerpo. Cuídense, o sea, y más si es mi hija, claro que yo le decía que se cuidara. Pero eso no tiene nada que ver con que la hayan matado. Eso sí te digo, o sea, no puedes poner una cosa con la otra. De que la mataron, la mataron. Independientemente de las mentiras o de lo que vayan a sacar más adelante. De que si existe esto, de que si existe el otro, de que si estaba alcoholizada. O sea, no estaba alcoholizada. Una persona que trae un cubrebocas es que quiere vivir. Se cuida para no morir. Ella venía caminando por la carretera con su cubrebocas. Nunca se quitó el cubrebocas. Nunca zigzagueó. No se veía que andaba ebria. No se veía que andaba drogada. En las pruebas toxicológicas no encontraron nada. No las pueden encontrar porque ya pasaron 80 días. No pueden encontrar eso. Sí, entonces mi hija quería vivir y ellos o algunas personas le quitaron el derecho a esa situación. Usted nos dice, sin lugar a dudas, el 24 de mayo pasado, en una entrevista aquí en Los Periodistas, usted nos dice textualmente, mi hipótesis, desde entonces dice usted esto, mi hipótesis dice que sí, que fue un feminicidio. Hace mucho tiempo de esto y usted ya lo afirmaba. Previo a que usted lo afirmara, también dice usted lo siguiente, me da tristeza saber que estábamos a un lado. Nuestro búnker de batalla era afuerita, a 10 metros. Estábamos a un lado de la barda donde teníamos caninos, donde teníamos drones. A mí me llena de mucha tristeza pensar que pudo haberla encontrado viva. Y ahora le quiero decir esto, don Mario. Ella estuvo secuestrada muchos días, muchos, muchos días, y lo confirma ahora mismo la autopsia, algo que usted ha sostenido por mucho tiempo. Y la autopsia lo confirma. ¿Ella pudo haber estado en ese motel, don Mario? Es decir, los perros ahí, ustedes a un lado, los drones, todo ese tiempo, ¿a poco pudo haberlo pasado ahí mismo en ese motel? ¿O su intuición le dice a usted que aprovecharon un momento y fueron y la depositaron en ese cárcamo? Bueno, pueden ser las dos cosas. No pudo haber estado en la cisterna. En una de las cateos que estuvimos ahí, ojo, estuvimos ahí a las 4 de la mañana, estaba uno de los peritos adentro de la cisterna y grita, ¡prendan la luz! Y se oye clarito. Ojo, es la primera vez que digo esto. Estaba mucha gente con nosotros, testigos, y me dicen, ¿escuchaste? Digo, sí. Si ella hubiese gritado, la hubieran oído porque siempre hubo vigilancia. Siempre estaba ahí la gente. Entonces, una de dos, o la secuestraron ahí en el hotel, o como dices tú, vinieron y la plantaron. Pero de que estaba viva, científicamente está comprobado. Y me da mucho más tristeza y con todo el dolor en mi corazón. Mi esposa y yo ayer casi ni dormimos. Nada más de pensar en esas palabras que yo te dije y que ya no las confirmaron. Y luego nos dice otra gente. Ustedes nunca dejaron de buscar a su hija. O sea, no se deben de sentir, este, triste. Si te dije yo estas palabras tan cercas que estuvimos de encontrar a mi hija y tan lejos porque no la encontramos. Entonces digo, híjole, o sea, traigo mucho sentimiento en ese sentido porque, bueno, de alguna manera, quisiera, pues quisiera estar con mi hija. Digo, lamentablemente ahorita ya nos cae el 20 de que no está. Pero que dijimos esas palabras porque el sexto sentido de mi esposa y el sexto sentido mío no nos falla y vamos a seguir luchando por la verdad. Estando aquí presentes, le dimos todo lo que le pudimos dar a nuestra hija, seguimos luchando por ella. Y el día que no estemos en este mundo, queremos estar con ella para cumplir sus sueños. La búsqueda de la verdad, el objetivo de encontrar la verdad, tiene que ver con dos elementos fundamentales. ¿Dónde estuvo privada de su libertad, Devani, durante varios días? ¿Y quiénes son los autores efectivamente de esa privación ilegal de la libertad? Y obviamente lo más terrible también, el que le privaron de la vida. ¿Esos dos objetivos tienen, digamos, un rumbo de acuerdo con las autoridades y con la información que le han compartido las autoridades, don Mario? Sí, sí, lamentablemente, bueno, ahí, como comentas tú, no sabemos si las autoridades lo hicieron con dolo. No sabemos si las autoridades lo hicieron por neligentes. No sabemos si las autoridades recibieron una orden. No sabemos si fue esa neligencia. Quiero pensar, quiero imaginarme que sea así. Y si no es así, que pague quien tenga que pagar. Sin duda. Que caiga quien tenga que caer. Así lo dijo el presidente de la República y siempre ha sido su eslogan. Y va a ser el mío. Y lo he dicho yo desde un principio. No me importa quién sea. Yo lo que quiero es la verdad. No me importa si doy mi vida para encontrar la verdad. Pero quiero la verdad. Y mi esposa está en el mismo canal que yo. No quisiera abusar de su tiempo, don Mario. Simplemente le quiero preguntar esto por último de mi parte. Hay claridad en las autoridades que traen ahorita mismo el caso. Que sin hacer pagar a los que tuvieron la oportunidad de salvarla, no va a haber justicia. O dicho de otra manera, existe certeza en usted de que estas autoridades que ahora traen el caso van a ir por los que no, por los que fueron negligentes y no hicieron lo que tuvieran que hacer para dar con ella en vida. Sí, deben de hacerlo porque así me lo prometió Andrés Manuel López Obrador. Deben de hacerlo porque así me lo dijo el doctor Mejía. Deben de hacerlo porque ayer se comprometió el fiscal de Nuevo León. La responsabilidad es de él porque el litigio es de él de aquí de Nuevo León. Es la responsabilidad de él y está coadyuvando el gobierno federal. Y deben de hacerlo independientemente de quién lo haga, que lo hagan. Vuelvo a repetir, agradezco a todos los que han participado en esto. No me importa si es el gobierno federal el que encuentra al culpable. No me importa si es el gobierno estatal o la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, porque son autónomos todos. Pero que encuentren a los asuntos culpables. ¿Descarta usted la responsabilidad del gobernador Samuel García? Mira, ahí es lo que acabo de decir. La responsabilidad, él es el mandatario del gobierno del Estado de Nuevo León. Él es el que va a recaer toda la responsabilidad. Lamentablemente aquí tenemos un fiscal que fue elegido por otro congreso. Sí, otro congreso local y que de alguna manera es autónomo. Al ser autónomo, yo pienso que tiene protección, que pueden hacer lo que ellos quieran. Por eso se solicitó esa coadyuvación con el gobierno estatal, con Samuel García y con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Porque el gobierno federal no puede entrar nada más así porque quiera entrar. Tiene que pedir permiso al gobernador que de alguna manera es el responsable de aquí de Nuevo León. Y es el que debe de estar al tanto de todas estas situaciones. Tan es así que yo siempre he tenido la seguridad del personal de los escoltas para mí y para mi esposa. Tan es así que siempre he estado al cliente de lo que pasa. Mario, ¿qué necesita? Correcto. A Palacio Platín. Ahorita hemos estado bien, pero de alguna manera él es el responsable del Estado de Nuevo León. Y por todo su gobierno. Don Mario Escobar, le agradecemos que haya estado este día aquí en Los Periodistas. Y como siempre, usted lo sabe, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Álvaro. Y un saludo para todos, auditorio. Y bendiciones. Y no vamos a parar hasta encontrar la verdad como me lo ha hecho saber el doctor Mejía, que también ha estado ahí con ustedes. Muchísimas gracias, don Mario. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.